No hay nada malo con tu set de televisión. No intentes ajustar la foto. Agentes, actores, no necesariamente humanos. No hay nada malo con tu set de televisión. Hamlet duele el horror de la humanidad. Estamos controlando la transmisión. Están preparados para participar en una gran aventura. No hay nada malo con tu set de televisión.